de mañana si él tiene que que opina o si está de acuerdo con que la junta utilice el voto automatizado y él le dice, ni yo ni el PRM ni nadie puede Luis Abinader puede hablar o dar opinión favorable hasta tanto la junta no haga las auditorías Fulvio es así así es y además dijo más dijo que la confianza la junta se la debe ganar día a día en sus actuaciones y esto por qué porque la junta viene dando muestras de duditativas duditativas opiniones y trastornadas decisiones que ha tenido que echar para atrás y otras reconocer que no fueron las mejores a todo esto el país tiene que estar vigilante porque no se trata de un querer dañar la imagen de la junta está cuestionado el 6 de octubre y se está pretendiendo establecer un mecanismo de votación y a la vez lo están promoviendo como una especie de de panacea y solución cuando la propia junta ha admitido que en enero 2019 reunió a todos los partidos de la república dominicana y les dijo que la junta para este proceso estaría haciendo como prueba con un sistema automatizado de votos y que para ello establecía que acogía la solicitud que le hicieran los partidos de auditoría porque en el orden internacional se tiene muy pendiente de que estos equipos tecnológicamente deben ser ofertados por instituciones calificadas y con un alto rating en el mecanismo automatizado de votos pues así iniciamos el año la junta empezó su proceso y cumpliendo solo lo que quiso llegó el 6 de octubre y se expresó que no tenía tiempo pero que resulta que estamos hablando de un software que fue construido y no porque sea hecho aquí en república dominicana debemos darle todos nuestros votos al emprendedurismo y a la tecnología nativa pero hay que recordarle a la gente que se está tratando de un software hecho en el sistema tecnológico de la propia junta que de menos el subdirector de elecciones lo es el hijo mayor de castaño guzmán que gana 680 mil pesos tenemos una llamadita de francis buenos días gracias muy buenos días y bendiciones a ustedes a los televidentes muchas gracias merejo le habla merejo como está bien firme en la fe hermano positivo que bueno quiero agradecer la oportunidad y comunicarle al pueblo de san francisco de macorís sobre todo a nuestro gran vista al valle que anoche quedó juramentada una nueva directiva de la junta de vecinos vista nueva esta lleva el nombre del mismo sector vista nueva que está al lado de manhattan ahí en vista al valle y el pasado presidente pues estuvo tres periodos José Alonso el moreno y le sustituye José Miguel Tavera y como presidente el profesor Juan Ureña como vicepresidente Giovanni Guava secretaria Ana Luisa Rosario primer vocal entre otros miembros muy concurrida la asistencia anoche en el club estuvo lleno las sillas no dieron por lo que la gente se está congregando bien en esta junta de vecinos y esperamos que sea fructífera esta nueva gestión agradecemos la visita también de otros dirigentes que estuvieron presentes acompañándonos en esta juramentación muchas gracias muchas gracias Ramón Ramón muy bueno y que bueno que da muestra de alternabilidad y que las juntas de vecinos se involucren o sea que los las personas que viven en los barrios se involucren en formar o participar en este tipo de actividades pues miren continuando con nuestro tema y la importancia de atender el ciclo la historia reciente y de como ha venido la junta dando dando en parte palos a ciegas cuando no ha cumplido sus propios reglamentos y que ahora a menos de tres meses creo que es mucho más peligroso o menos tiempo para hacer lo que en ese momento tuvo nueve meses y no lo pudo hacer que está pasando con esa dejadez de darle calidad a un software y a unos parámetros a una infraestructura tecnológica producida aquí en el país pero que no ha tenido el aval de firmas internacionales que evalúan y dan por acertada que tienen un software y unas máquinas correctamente empleadas recuérdense que estamos hablando que es la propia junta que establece en enero de que se iba a utilizar como prueba para ver si era posible que en el 20 se utilizara el sistema automatizado y cuando tomamos en cuenta no solamente las declaraciones de leonel fernández en el pasado sino anoche y tomando en cuenta a luisa vinadel a vinadel que yo digo que no pudo tener mayor certeza cuando dice yo no puedo hablar de de ese tema ni mi partido el PRM mientras la junta no cumpla con la auditoría pero ellos se van a reunir hoy para tomar una decisión con relación a eso lo que yo estoy viendo y lo que reprocho es que la fuerza del pueblo tenga un mes con ese discurso esperando diciendo la misma vaina todos los días y la misma vaina todos los días aunque tengan la razón son esas vainas ¿tú sabes cuántas auditorías pidieron? ¿tú sabes cuántas las reuniones se van las elecciones se van a hacer con el consentimiento de la fuerza del pueblo y sin ellas se van a hacer como quieras porque hay una institución que van a nombrar coño tienen unos actos con esa vaina ¿tú sabes cuál es el problema? se le está virando el discurso tú no puedes joder tanto con la misma vaina ¿tú sabes cuál es el problema? ¿tú sabes cuál es el problema? ¿tú sabes cuál es el problema? ¿tú miren la patina? ¿cuál es el problema? dame el problema es Sócrates el problema es el problema es Sócrates y Yerlán que desde el primer momento debieron de haberlo hecho pero no lo hicieron si ya no lo hicieron ya no se puede resolver se puede ya no ya no se hizo retardando para hacer ¿quién lo hagan para hacer para ahora? fueron los partidos porque contrataron una compañía y le dijeron por eso fue ahora que se contrató fueron los partidos una compañía interesada fueron los partidos pero escucha le dijeron a usted de los partidos ¿por qué no hacer la cosa bien hecha? de la compañía que va a hacer la auditoría pero cuando lo dijeron no diga a usted de los partidos porque soy de uno también no yo no sé de ninguno yo no sé de ninguno yo no sé de ninguno ellos sí están identificados pero yo no sé de ninguno pero hay que recordar hay que recordar que con el tema de la auditoría y de la empresa que se solicitó a la cual se le solicitó hacerlo según las declaraciones del propio presidente de la junta se eligió a esta sin hacer hasta solicitación por el tema de tiempo y rapidez que no iba a permitir que se hiciera las licitaciones propias el proceso correcto eso está previsto en la ley eso no es un argumento eso está previsto no es un argumento pero por eso se eligió yo digo lo que dice Frank ese es el argumento Carolina pero está bien ya la propia compañía dijo no nosotros ya no queremos hacer esto pero la junta ha tenido un argumento de tiempo siempre oígame le dijeron a los partidos ok ya no es Deloitte cuál es la compañía que ustedes quieren y ni siquiera han sido capaces de mostrar o de dar una sugerencia de una compañía porque la cuestión es llevar el desorden al país para yo concluir claro que sí claro que sí claro que sí no hay cosas más peligrosas y perniciosas que una partidista ajá cuál es cuál es pero por qué pero entonces por qué no propone una compañía y por qué la credibilidad de ese organismo está en el suelo es que realmente no quiere resolver o por qué la credibilidad de ese organismo está en el suelo tú sabes cuánto tiene de credibilidad oye lo que dicen las personas que no son de ningún partido el micrófono el micrófono consideran ustedes es fundada su postura o no es más que una estrategia para el caso de no resultar electo alegar fraude pero eso ¿quién escribió eso? una manipulación perversa atención Giovanni Cordero que es la productora ella le escribió pero tú se la sugerí pregútenle a Giovanni Cordero que es la que hace ese guión no yo es una manipulación perversa de producción oíte Giovanni te están diciendo manipuladora y perversa te están diciendo amado José Rodríguez tiene una llamadita buenos días buenos días yo particularmente yo cuando me pasaron esa hoja lo hice porque me vale menos que un papel para concluir cualquier necesidad buenos días buenos días gracias por su llamada bueno mira yo estoy mirando el programa y yo creo y estoy con la oposición que tiene el joven ahí donde dice que realmente la oposición está lo que quiere es un desorden en este país porque la Junta se le ha puesto todo lo que ha pedido la Junta ha servido y sigue reclamando y reclamando y no es lo que quiere que este país se vaya a pique porque ya sabe que no va a pasar y Abinadel y Abinadel que quiere bueno y Abinadel también que está llevando haciéndole el coro esto es lo que quiere el penco haciéndole el coro muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias por su llamada eso me vale este papel eso miren enfocan el papel señores señores acá lo que soy papel pueblo no seamos tontos o sea lo que dijo no están manipulando la información la Junta está dando palos a ciegas desde que inició la Junta no ha cumplido nada la Junta fue la que dijo que tenía esa resolución y frente a los partidos se comprometió ustedes saben lo que hizo este pasado 29 de octubre que esa decisión se tomaría y oigan esto Fulvio tú dices que hoy se va a tomar la decisión y que va a ser la decisión no 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 ya él se van a tomar la decisión de que sea automatizado quien la tomó Castaño Guzmán tiene esa y apuesto contigo esa es la decisión de él pero es que la mayoría del partido quiere que sea automatizado Castaño Guzmán déjeme decirle entonces la credibilidad de la Junta está en el suelo buenos días la credibilidad la gente adelante buenos días bueno hay una llamada buen día buen día adelante 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 si habla Pacheco Pacheco siempre va a contar no hay un mayor defensor del peledeísmo que yanyan el problema es que hay gente que no se quiere identificar para que haya llotando equilibrado pero la la visión está clara entonces equilibrio con relación a la decisión de la Junta de lo que dice yanyan que quiere justificar que desde el punto de vista lógico y lúcido es una aberración la Junta no puede pedir a los partidos que sean ellos porque no son ellos que reventan el proceso electoral es la Junta entonces no son los partidos que es la empresa el primer error yanyan lo ha consensuado con que toda la población ha estado observando lo que son políticos lo que tenemos partido vamos a votar o no de que la Junta está jugando al tiempo y eso es un indicador de que está parcializada a favor del oficialismo desde febrero de este año con el asunto de la auditoría no la hizo el asunto de la transmisión de los datos que fue el problema no fue el voto automatizado la gente votó ahora cómo llegó el voto a la Junta entonces hay que tener problemas porque se ponen a la auditoría porque va a salir el problema del sur donde fue que tuvo el problema mayor entiende entonces no nos llamemos a engaño la gente tiene que ser un poco que se oponen defiende sus posiciones pero la población está observando la posición de cada quien y sinceramente tienen un sentido democrático democrático que muchos deciden en este país y aquí todo el mundo está parcializado de acuerdo a sus intereses focales gracias gracias para concluir y dejarle a ustedes que analicen donde es donde es no es que cada vez que voy a concluir ustedes me interrumpen entonces déjenlo concluir vamos a dejarlo concluir para que sí sí entonces yo le hice la pregunta a Fulvio que Fulvio había dado una opinión acerca de que ya eso estaba tomado pero es que eso es una opinión claro eso no es así eso es lo que Fulvio recibe oye en la noticia se dijo que el PDRM se iba a reunir para fijar posición con relación a eso lo de Fulvio aunque sea Fulvio no es que una opinión miren entonces vamos a concluir con el tema de frase cuando tenemos una junta que Luis Sabina cuestiona su accionar y dice que eso se gana día a día no lo estás cuestionando no lo estás diciendo que hay que hacer la auditoría día a día no no eso fue en otra parte eso es que lo tiene que ganar día a día entonces señores ojo visor es por el bien de la democracia y de nuestro y de nuestro propio país el que no haya crisis y que la junta pueda recabar su los fondos que necesita para qué para ser creíble porque hoy tiene 37% apenas de credibilidad y le voy a decir y le voy a decir algo a a leonel lo único que ha desglosado la propuesta pero siempre ha sido esa la solicitud de auditoría en todos esos aspectos que él mostró a leonel le pueden contar con los viejos vámonos vámonos al whatsapp yo le voy a decir antes de ir al whatsapp yo le voy a preguntar oye yo le voy a preguntar a todos ustedes oye esto consiganme una bandera de la fuerza del pueblo para que se la pongamos aquí al programa oye esto yo le voy a preguntar a todos ustedes y otra del penco y otra del penco y otra del penco oye la pregunta traiganme un uñame aquí un caballo viejo jóvenes en qué etapa de nuestra vida democrática la junta central electoral no ha estado con los postulados del gobierno de turno cuando cuando nunca hace bueno que no era a través de junta que se subiese señores la junta todo el tiempo ha sido la plataforma del gobierno pues entonces llamamos al pueblo que no vote no vayan a las elecciones no vote y nada por eso que no vota por eso que cada día la gente vota en esa vaina que va a votar el whatsapp a votar 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 a votar